Cruza la Puerta del Tiempo, evento único en el mundo, Jerusalén en Puerto Rico. Disfruta estructuras que evocan la Jerusalén antigua, música, bailes de la época, 100 personajes con apoyo de 200 personas, revive en la historia en esta mega producción. Viaje en el tiempo y conozca a Jesús de Nazaret. Fines de semana desde el 23 de marzo al 21 de abril. Carretera 364, kilómetro 2.2, Sabana Grande, 787-644-7000. Ticket Center, 787-792-5000. ¡Gracias!